Jeremías 43 La emigración a Egipto Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Dijo a Sarías, hijo de Osías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes, y vino palabra de Jehová Jeremías en Tafnes, diciendo, Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte a muerte, y los que a cautiverio a cautiverio, y los que a espada a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará a cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Amén.